muy buenas y volvemos aquí con Red Dead Predemption 2 y ya le iba a dar derecho y vamos a morir bueno yo quiero ir al peletero a vender algunas cosas pero justo ahí en el peletero hay una misión secundaria con el hermano brother el hermano brokins creo que es brokins y que el hermano brother a ver aquí dice y lo marque ahorita hermano Dorkins cuando entremos ahí para la peletería esto nos va a saltar de una así que vamos a hacer esta misión principal secundaria vamos a hacerla de una vez y después vamos a hacer una misión con dos que es principal y después si no sale más nada nos quedaría la misión con los pieles rojas que seguramente va a ser genial esa misión no sé por qué pero me imagino que va a ser una buena misión esto es una misión secundaria a ver ya vamos a hacer algo a la puedo tomar o no pero vamos a tomar la porque creo que alguien en el campamento nos dijo nos habló de este tipo sí 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 ya lo recuerdo no me acuerdo quién fue que me habló pero bueno eso no te dijeros que me hablaré And you're a magnificent bit of work. You may have made some poor choices, but which of us hasn't? You have no idea. But you do. And God does, and that's enough for me and for him. We shall see. That we shall, sir. But why don't you hedge your bets and give two bits to the poor? There are so many who will go hungry tonight. Sure. Well, bless you, sir. How you getting on anyhow? These are a somewhat apathetic lot, I'm afraid. My mentor says that America is designed to induce apathy in people. That's a wonderful insight. He must be a wise man, your mentor. Well, sometimes he's a downright fool, but usually he's the best man I know. That's wonderful. The thing is, I'm... Well, poverty will always be with us. But slavery, I thought we had banished that. Place Sandinie is acting as a staging post for shipping slaves out to some of the islands. I don't believe you. It's 1899. Maybe you should take a look for yourself. I've heard that the pawnbroker down the block, around the corner, the one with the green door, well, they say he sells more than forlorn trinkets. Help the poor. I don't believe you, but we can't ignore the rumors. Man, thanks. Welcome back, sir. Let's see if I still have the... Great, let's see. Thanks, partner. To create things, I'm sure. So, let's investigate here this store. Look, the lighting is... ... brutal. The game, really. I think it's one of the best things that the game has here is the lighting. Incredible. A ver... Vamos a echar un vistazo baratidas. Particle. En francés. Got a few paintings over there. Something for the wife, maybe. A donde está, como está? You timed it well. Some quality pieces in at the moment. Well, you just let me know if I can help it all. A bit of a strange question, but you heard tell of slavers around here, buddy? What? Where are they? Who? People you're hiding. I know they're here. Don't lie to me. Please, they made me do it. I was always good to them, but they, they, they forced me to do it, sir, I swear. Where are they? There's a door behind the bookcase there. Just pull the big red book called The Scourge of Crossbreeding by Harold McDougall. La Plaga de la Infiguración. A ver, una estantería falsa. Ella va a pila, pila, pila. Este es mi brother's door. I'm just watching it while he's away. Ok. I'll take the book. What a hell of a slave. What a hell of a slave is this, man? Oh, hello? Shh, calm down, calm down. ¿Qué se hizo? Ah, ¿quién es? ¿Se fue? ¿Se fue? Vamos a robar. Total. Ya que te fuiste, te robo. ¿Hay alguien ahí? Debimos haber traído a Javier. Artur no entiende español. Por favor, ayúdanos. Help, please. ¿Qué hijo de puta es esto, chico? Ayúdanos. Claro, son mexicanos, a la turba lo tienen como esclavo. ¿Qué hijo de puta es esto, chico? ¿Qué hijo de puta es esto, chico? Por favor, estoy en tu lado. Va a estar bien. Vamos, let's go. A ver, algo para revisar. Gracias, señor. Muchas gracias. Vete conmigo. No te preocupes. Estás bien ahora, te prometo. Ahora voy a ir con el monge, pero bueno, vamos a ver. Vamos a robar al tipo y ahí listo. Eso es, chico. Vengan. Estás seguro, chico. Vamos a aprovechar y vamos a robarte esta mierda. No hay nada, ni el cajón. Bueno, no hay aquí. Let's go, vámonos por aquí atrás. No, joder. Este hijo de puta no tiene nada, chico. ¿Qué clase de tienda es esta que no tiene nada para robar? Bueno, al menos robamos dinero. Aquí hay otro cajón. Hijo de puta, es una miseria. No tiene nada esto. Bueno, vamos al monje. ¿Quién es este hombre? No lo sé. Estamos libres y eso es lo que importa. Tenemos que confiar en él. Tenemos que confiar en él. Bueno, ya la peletería cerró. Ah, bueno, listo. No pasa nada. Brother... Brother Dorkin's friend. Arthur. Arthur Morgan. Come on. You were right. I found these two imprisoned in that shop. Oh my. That's... Well, they are blessed to have met you, Arthur. Trust me in that. They're very unusual. I don't think they speak much English. My brothers, come. Let's go get something to eat. Manger. Comida, please. Hey, he forgot this. Oh, yes. Thank you. I... Here. Payment. For your services. I could not have freed these men myself. Vamos a ser buenos. Vamos a ser buenos. Thank you. I will. Like I said, magnificent. Come on. Come, come, come. Come see me again sometime. I often work at the old church on Gasper Street in St. Francis. Well, we're doing the best. Where is the horse? I'll do it here. Ah, there he is. I'll do it. Please. Let's eat our horse. He's hungry. With this horse, we haven't reached level 5. We have a good relationship with our horse. All right, girl. We have a good relationship with our horse. Let's go, girl. 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 Doge. Cuidado con los trenes. No, no soy un idiota. No, no soy un idiota. No, no soy un idiota. La iluminación es increíble. No había estado en St. Dennis de noche. Es increíble, de verdad. Es una ciudad muy enorme. Hay muchas cosas para hacer. Hola, partner. Mister. Hola, señora. ¿Cómo? She's a duty. I need his horse. Tengo que llevarla a cinco como teníamos. El que nos robaron, el que nos mató el tren, no lo teníamos a cinco. Lo teníamos a tres. Solamente logramos con Flappy Fue que logramos Fue que logramos Fue que logramos el El vínculo al máximo Y nos dio un trofeo O algo así ¿Dónde es que está Dodge? No, qué cagada No, qué cagada No, qué cagada No pasa nada Fue mi error Bueno, me metieron preso Simplemente por... Eso es lo que no me gusta Es eso muy sencillo Le llegué con el caballo No fue gran cosa Fue un error Tiene la barba negra No pasa nada Es la segunda vez que nos pasa esto en San Deniz Pero no quiero formar quilombo aquí en San Deniz Que hay policías por todos lados En una ciudad tan enorme Podemos hacer esto Otra vez el hermano Broder El hermano Dorky Está bien Van a salir Muchas misiones secundarias más con este personaje Que obviamente la vamos a hacer Obviamente la vamos a hacer Vamos por aquí O sea que hay que ir lento Porque si le llegamos a otra persona A otro transeúnte Nos vuelve a pasar lo mismo Y nos tenemos que entregar Que es lo mejor Tenemos que ir a buscar un macho De este tipo O no sé todavía Cuál será el mejor caballo del juego Así que Tendría que investigar un poco Tendría que investigar un poco Y buscar a ver cuál es el mejor caballo A ver, ¿dónde puedo amarrar? ¿Dónde podemos amarrar? Allá Vamos a amarrarlo El amarrar los caballos Hace que también el vínculo suba Así que es muy importante Muy importante hacer esto Mantener el caballo amarrado Darle comida Limpiarlo Y todo ese tema Toda esa cosa que a la gente le aburre Pero bueno, hay que hacerlo Allá está Dodge ¿Con quién está Dodge? ¿Lenny? Si se que iba a estar con Micah Keep walking You're late A couple of days In this place You turned into some clock-watching city boy What's the urgency? We need to leave Forever We've been doing well Making money But for us all to leave together We need enough for a boat Now I found a friendly ship captain He's willing to take us to Australia Or Tahiti We just need to pay for passage And give him money for land When we get there No questions asked We will disappear Be reborn Where the hell is Tahiti? South Pacific An untouched paradise Who lives there? Tahitians I guess We made a bit of money On that riverboat job But not enough for us to leave And live peacefully Where's the rest coming from? In there So we are gonna rob that place Well I didn't think we was fixing the plumbing I don't know if you have noticed But we are on the clock I reckon we got a few days Before the Pinkerton show And then we're done Now we need money Bronte said this place has got money Come on Ladies and gentlemen This is a robbery Behave as I tell you And none of you will die Annoy me And you all will Now remember All your money now Don't make me ask twice Don't make us kill you I don't want nothing else Mr. F Leave these fine folks So they're valuable Mr. F Check that room back there I got this one Dying Give me your money It's your choice It ain't worth dying Of course Of course Just take it Open that gate And let my acquaintance Inside I said Open the gate And let my acquaintance In Yes Of course Come on These folks must have something on We're going to steal We're going to steal Give me everything you got Quick Okay Fine It's yours There's nothing much here What? There's nothing really here You're sure? Yes Then get out here And get ready for company All of you Behave We don't want to hurt any of you They said They're not going to open the door No Mr. M Check the safe Sure Open it I don't think They keep much cash in there Open it There's nothing here There's almost nothing here There should be stacks of cash in there He told us there was Look again There's no stacks A few dollars in coins That's it Damn We got a problem There's a ton of cops out there Come out now We got you surrounded That's Grisky son of a bitch He set us up You think this seems like a good time for sarcasm Do you Arthur? We gonna do gentlemen Something The trolley The trolley The trolley Follow me gentlemen Let's go Let's go Now I want a plume Move Does this trolley go to Tahiti? I hope so I hope so All right Shoot us some space boys We got more on the right Watch those side alleys Arthur He's got some on the balcony We got some riders on the left Arthur help buddy out there Kid you okay? I think so At least shoot something Arthur Look out Right coming out of the valley Come on Tay He's gotta pay for this Calm down Calm down Uh oh Oh Hold on God Oh 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 Jajajaja Maldición, con una pistolita nada más Lenny, ¡córate a mí! ¿Estás bien ahí, Dead? Estoy bien De haber usado balas ¡Suscríbete! Watch out, got someone about to be here They're still coming We're gonna get out of here ¿Ok? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Muchas! ¡Están en aquí también! ¡No podemos dejarlos seguirnos! ¡Este camino! ¡Para la calle! ¡Este camino! ¡Este camino! ¡Este camino! ¡Este camino! ¡Tenemos que moverme! ¡Muérate conmigo! ¡Nos vemos que nos jumpa en el cambie ahora! ¡Nos tenemos que despertar! ¡Seremos despertar! ¡Nos vamos despertar hasta llegar! ¡Vamos! Let's go, Jax! Ok, boss, let's move! This is only gonna end when you get it! How close! You're just gonna run while you fall! Let's move on, Jax! Riders! Watch out! How you doing there, boss? I'm okay! Dammit! Now's our chance! Let's go! Don't damage that wagon! We need a way out of here! We won't stop! We won't stop! We won't stop! We won't stop! esa es la que más. la que menos... fè... vamos a montarle aqui. Estás muerto, ¿me escuchas? ¿Qué estás haciendo? ¡Tenemos que mover! ¡Montate! ¿Dónde voy a subir? ¡Ah, hacia arriba! ¡Montate! ¡Montate! ¡Vamos Lenny! ¡Montate! 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 No, esta no sirve más o menos. ¡Montate! ¡La pistola no sirve por una mierda! ¡Montate! 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 ¡In four of them. ! ¡Nセus voyginio! ¡Yup! ¡Me consigo viajar! ¡An in four of them! ¡imeter Iron Man! ¡No tenemos nada de putería! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están derrotando la ropa! ¡Puede! Usa esto. ¡Tenemos que disparárselo! ¡Puede! 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 ¿Ves más? ¡Puede! ¿Estás bien ahí? ¡No te preocupes conmigo! ¡Puede! ¡Qué maldición! Eso pasa por no agarrar las armas cuando dejo al caballo. Recuerden. Cuando dejemos al caballo, agarren todas las armas posibles porque pueden pasar este tipo de cosas y... ¡Me costó un cojón con esta! ¿Sabes qué, Dutch? La próxima vez... No es una maldición. Seguro que un buen liderazgo. Bueno, lo hemos hecho. Gracias a ti. No te preocupes. No te preocupes. Sí, eres un buen niño. Y nos tenemos... ...$15. No. Y una quarter. No te olvidas la quarter. ¡Supame, Arthur! Él nos dejó. Me tocó. Me tocó como un yokel. Le ponemos la ley en nosotros. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hice con él? ¿Qué hice con él? Yo creo que él cree que él es el rey de aquí. Él no quiere los likes de ti. Entonces... ¿Qué hacemos con él, Dutch? ... 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 Ahora cuando disparas tu arma seguirás con el AI activo si no has marcado ningún objetivo Se nos acaba más rápido también Tortuga caimán mordedora, o sea que no pude haber arrancado un brazo fácilmente Bueno gente, vamos a ver, llevamos media hora de juego aproximadamente Miren cómo está esta zona, 165, vamos a tener que pagar para poder entrar y hacer estas misiones aquí Correcto, pero yo quiero hacer esta misión, vamos a ir aquí a este lugar Y mierda, nos están buscando casi por todos lados, bueno no solamente en esta zona Voy a terminar pagando para hacer algunas misiones principales Tenemos que ir también, el alcalde nos envió una carta Y tenemos que ir a... él nos dijo que entrábamos por la parte trasera de no sé dónde Tenemos que volver a leer la carta y ver por dónde... con el alcalde Lemieux Y bueno, vamos a hacer la misión con los pieles rojas A ver que... siento que va a ser una buena misión Siempre me gustó la... la historia de los pieles rojas No sé, el veneno Es lo que... es... lo que... ahhh no, y aquí había estado, aquí había estado, aquí cazamos un cocodrilo Que la piel era un cocodrilo perfecto y la piel la perdí Y bueno, siempre me ha gustado la historia de los Pieles Rojas, incluso hay una película con Brad Pitt, viejísima, que tenía que ver con... se basaba en una época parecida de esta, no tan vieja, no tan western, un poco más moderna, y había una piel roja y se contaba cierta parte de la historia de los indios de Norteamérica. Siempre me llamó la atención. Y bueno, vamos a hacer una misión aquí con estos Pieles Rojas a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a intentar llegar rápido. No voy a ayudar a nadie, quiere llegar rápido. Ok, girl. Hace poco, bueno ya hace unos días, salió el Smash Frost y está dando mucho de calar que dicen que es un juegazo. Yo no lo pongo en duda, es un juego bastante divertido. No tengo una Switch, pero si lo tuviera, sería un juego para jugar con amigos por bastante rápido. Porque recuerdo que cuando tenía Nintendo hace muchos años, Super Nintendo, el SNS, con el Street Fighter, el Mortal Kombat y todo eso. Prácticamente nos juntábamos para jugar eso, para jugar el Street Fighter o el Mortal Kombat y pasábamos horas jugando. Y bueno, con el Smash Bro he visto que el que yo jugué, jugué, qué sé yo, el de Nintendo 64 creo que lo jugué. No recuerdo hace mucho tiempo que jugué un Smash Bro, no he jugado ninguno de los anteriores que alcanza a salir. Y me pareció que es divertido. Ahorita está dando mucho de calar porque dicen que el online no sirve, que el online tiene problemas, pero son como casos de cada diez, tres tienen problemas o cuatro. Es lo que he leído, ¿no? No sé si estaré en lo correcto. Vamos a ver. Esto nos hace falta a nosotros. ¿Qué otra cosa nos hace falta a nosotros? Un poco de salud, tenemos que comprar cosas para la salud. Nuestro caballo le falta energía. Era nuestro caballo, ¿eh? Aquí. Ok, perfecto. Y bueno, dicen que tiene muchos programas con el online, así que vamos a ver que resuelve la gente de Nintendo. Ya que es su juego más esperado. Aquí. Vamos a ver. Calma, calma fiel. Veamos. ¿Vale? Claro, sir, ven. He dicho que hubiera. Hay un foreman. Nuestro nombre es Danbury. Hay un registro en el oficinamiento de la habitación de la habitación de la habitación. Es esa puerta con el blindado. Lo he visto. Si los registros son tan incriminados como creemos, los hombres de Cornwall se destruirán si saben que te viene. Solo uno de mí, hijo. No quiero que ellos saben que me viene. ¿Qué los registros dicen? Hay un reporte de Leyland Oil Development Company. ¿Y tú tienes dinero? Sí. ¿Tienes idea de cómo puedo hacer este lugar? Puedes caer en la habitación o hide en la habitación de la habitación. Puedo ir a 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 la habitación de la habitación. Pensé que todo el punto era que esto tenía nada a hacer con ti. Idealmente. Puedo ir a la habitación. Si es intensa, puedes ir para la habitación de esa habitación. Si no, puedes disparar a la habitación. Puedo ir a la habitación. Konyo! El gas, tío, tío, ¿cómo fue lo suyo? Bueno, esto va a ser interesante y peligroso. Y creo que por hacer todo rápido creo que me quedé sin arma. O sí, o sí agarre el arma, no recuerdo. Bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto, porque por aquí vino a robar una misión con John, vino a robar unos carros de estos, con dinamita o algo, y esto está plagado de gente. ¿Es eso tú, Al? ¿Ey, Tom? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, supuestamente me meto el early train de San Denis. Ok, vamos a ir a mover, entonces. Ok, ¿qué debe ser? Está mi chamata complicada, gente. Está mi chamata complicada, gente. Si todo es sigiloso, va a estar complicado. Si todo es sigiloso, va a estar complicado. Bien. El tema es que... El tema es que... El tema es que no se da vuelta, que no se da vuelta, que no se da vuelta, que no se da vuelta. Es un tema es que... Mira, le climate no se da vuelta, que no es que no se da vuelta, que no hace ningún tipo chaque momento. Condicen las 페и, que no se da vuelta al planamiento. Siento que me está fallando un poco el audio. Disculpen si hay ciertos cortes. Siempre... ¡Ah! ¡Tienes que estar malo, Barry! ¿Quién? ¿Qué? ¡Aquídate, amigo! ¡Esto no va a durar mucho tiempo! ¡Ah, tengo que golpearlo! Ok, sí. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No quiero usar este sombrero feo! ¡Mierda! ¡Danbury! ¡Danbury! ¡Dinbury! ¿Estás bueno? Sí... pero es como... Estoy trabajando. Todo está bien. Ahora quieta. Un piráctimo de... ...enserá volverme para lejare. por la ventana así lo que va a ser complicado que no me vean vamos a ver si lo logramos vamos a ver si no usamos ningún tipo de arma i don't make your ass kill that man watch out dark i won't stop you i'm gonna end you you'll be sorry let's go ahead over here let's go ahead you're gonna die do you get the documents yeah but we need to get the hell out of here follow me creo que era lo mejor que había que hacer hay demasiada gente ahí they're coming after us you're in a situation here we need to lose you i don't see any more of them let's go that explosion came just in time i was happy to watch some of that oil burn so you met mr. Danbury yes don't worry yes don't worry he was very obliging i thought you wasn't getting involved thought you were gonna enter and leave silently thank you you saved my life thank you i hope well i don't know what i hope but who knows maybe these will be of some use yes here's your money thank you perfect perfect what i had to do in the mission let's see to complete a gold because we have never done a gold because we have never done a gold complete a gold with at least 80% of precision ah no le disparé a mucha gente anyway vamos a ver que otra opción tenemos para hacer a ver que podemos seguir haciendo yo creo que que lo vamos a tener que dejar aquí por hoy a ver ah aquí con dodge supongo que este esta super molesto por lo que paso y va a querer hacer algo pero nosotros tenemos estas 3 misiones secundarias que vamos a hacer antes de ir a hablar con dodge así que bueno gente espero que hayan disfrutado del video like comentario compartir chao hasta luego